...es de descuento por debajo del precio regular del mercado. Llame ahora mismo al 212-781-8800 y sea de los que prosperan y ganan de la mano de Cashflow Partners. Llámenos al 212-781-8800 o visítenos en cashflowpartners.com diagonal property. Oye, Rodrigo, siempre habrá un vacío que solo pueda llenar a esa persona llamada un día. Y luego se marchó. ¡Gracias! 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 Y no lo tenían. Nadie se preparó para esta návada. No hubo ninguna preparación porque hubo muchos accidentes guagos escolares. Niños que durmieron en la escuela. Y niños que durmieron en los desvías. Que tuvieron que llevarlo a la una y pico de la madrugada. Eso hubo mucho caos sobre ese sitio. Eso fue de uno de los caos por el cual estoy así porque me cayó esa aguita nieve. Estuve frizada y después me enfermé. Vamos a darle la oportunidad también a la gente que nos escucha de que nos cuenten su experiencia. Nos pueden llamar si tienen algo que decir al 718-758-5801. O también nos pueden llamar al 718-713-6160. Y si quiere tener la conexión directa vía telefónica de los que están aquí en Estados Unidos. Que quieren escuchar la emisora directamente desde su celular. Pueden marcar al 641-79301-40. Así que no hay un pretexto para no llamar. La gente tuya está molesta porque tú no has comenzado a saludar a tu gente. Claro que sí. Quiero darle mi saludo a Nano. Familia Nano como siempre exigiéndonos su musiquita navideña. Nano no se preocupe que ahí vamos para que vamos calentando el ambiente. Queremos también. Quiero también saludar a Víctor González, a Anani y tal. Estamos aquí directamente con nosotros. Y manténgase sintonía siempre con nosotros a través de la mía radio 105.7 FM en tu programa En Tres Todos. Vámonos entonces a un corte musical y en breve retornamos con ustedes. Esto es... En Tres Todos. En Tres Todos. 18713-6160. 2 Exacto. Las Tres Todos. Gracias. 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 Estás escuchando en tres todos. Escúchanos desde tu teléfono marcando el seis cuatro uno siete noventa y tres cero uno cuarenta y síguenos a las redes sociales la mía radio Facebook interactúa con nosotros desde cabina siete dieciocho siete cinco ocho cincuenta y ocho cero uno llámanos desde cualquier parte del mundo nuestra línea de WhatsApp siete dieciocho siete trece sesenta y uno sesenta. Bueno y se sigue enriqueciendo el panel en el día de hoy porque aquí tenemos la presencia yo no me escucho yo no me escucho me escuchan ok aquí tenemos la presencia de un invitado más que viene en el día de hoy y él mismo propuso una sección nueva aquí en el programa que me encantó Araceli que tú opinas de eso. Dice Joseph la sección que van a tratar conmigo hoy es el invitado pone el tema y bueno bienvenido Joseph. Gracias por la invitación y de que tú te quilla ese tema de que tú te quilla. Quilla esa palabra quilla de dónde viene la palabra quilla primero porque a mí me gusta ilustrar el público ya que vamos a compartir sobre eso ilustrar el público que es el quille. Tú sabes que el dominicano es muy coloquial. Sí. Siempre inventamos palabras más en el ámbito urbano esa palabra de que lo que tú te quilla. De lo mío a propósito lo tenis. De lo mío a propósito lo tenis. Sí. Claro que sí. De que tú te molestas para que lo entiendan todos nuestros amigos de Centroamérica los mexicanos colombianos. Exacto. De que tú te molestas. De que tú te molestas. Yo me molesto por muchísimas cosas. Fácilmente. Fácilmente. A ese solamente hay que darle una mirada y con eso tiene para que se quilla. Gracias Araceli por tus recomendaciones. Yo siempre cuento con ella. Ustedes como ustedes sabrán yo siempre cuento con ella porque ella siempre me apoya. Pero te quilla. Y eso me quilla. Ah. Ese es el problema. Eso me quilla de ella. Eso me quilla. Sí. Bueno a mí me quilla. Yo no sé qué pasa pero cuando yo voy a mi casa. Llego a mi casa de trabajo cansado. Donde yo me relajo duró unos 5 o 10 minutos o 15 minutos relajándome. Es en el toile. En el baño. Es en el baño. Es el lugar preferido de los hombres. Es el lugar preferido mío para cuando yo llegue a la casa a relajarme. Y mío también. Pero tengo la mala suerte. Es siempre. Siempre. Cuando llego al toile. Yo hasta me quedo ya así mirando la puerta del baño. ¿El hijo mío o la niña? ¿La niña o el varoncito? Yo quiero usarlo pero por Dios. Tú tienes. Eso me parece a mí. Tú quieres. Eso siempre pasa. Eso siempre me parece conocido. Por Dios. ¿De qué tú te quilla, Carlos? Dime. Bueno, ¿tú sabes de qué yo me quillo? Cuando no encuentro un parqueo. Ay. Eso quilla. Eso pone a uno fuera de serie. Están sonando la línea y están calientes. Vamos a preguntarle al público. ¿De qué se quilla? ¿De qué se quilla? ¿De qué se quilla? Hello, buenas. Hello. Hello. Sí, ¿con quién hablamos? Hello, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Hello. Sí, le habla la doctora Gladys Félix. Oh, la doctora Gladys. La doctora Gladys Félix. La doctora Gladys Félix. Señora, vamos a dejar un poquito atrás el tema de ¿por qué tú te quilla? Vamos a hacerle una pregunta. Gladys, dígame, ¿por qué usted se quilla? Hay algo específicamente que usted diga, tenemos un tema aquí instalado. Déjame darle una introducción a Gladys. Exactamente. Gladys, estábamos esperando la llamada suya más adelante, pero ya que usted llamó, vamos a aprovechar que usted esté en línea ahí. Y nosotros teníamos ahora mismo un tema reciente, o sea, estaba fresquecito que íbamos a implantar, que era argumentar sobre las cosas que le quillan a uno. Como yo sé que usted tiene muchas cosas que le quillan con respecto al manejo político del gobierno en República Dominicana, vamos a darle la oportunidad a usted de que entonces amplíe y argumente todos los temas que usted tiene que compartir con nosotros. Adelante, ese micrófono es suyo. ¿De qué se quilla? ¿De qué usted se quilla, tía querida? Sí, mira, buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros que están ahí, dominicanos, y a los que están conectados con ustedes. Entonces, fíjense, yo creo que soy la persona que me quilla de muchas cosas. José Luis, José Luis ya tiene experiencia. Sí, ya nos avanzó un poco sobre eso. Sí, pero realmente lo que más me quilla es la falsedad con que el gobierno de la República Dominicana maneja su administración pública. Gladys, discúlpeme. Antes de que usted prosiga, déjeme decirle a los Radio Escucha que estamos conversando con la comunicadora Gladys Félix. La doctora. Doctora, quien es una gran crítica de la política, del manejo político del gobierno del PLD en la República Dominicana. Y es una persona que tiene vasto conocimiento sobre los temas a los cuales ella se va a referir ahora. Adelante, doña Gladys, disculpe. Una otra presentación con usted. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha gente yo sé que están conectada y ya pues me conocen. Yo soy una de las viejitas más pelionas que tiene la República Dominicana. Pero es que nos ha tocado la dura tarea de enfrentar desde 1996 para acá uno de los gobiernos más corruptos, más irrepetuosos, más permisivos que ha tenido la República Dominicana. Que son los gobiernos del PLD y el de Hipólito Mejía, también fue un gobierno malo, pero este de ahora, Danilo Medina, es uno de los gobiernos más entreguistas, más traidores, más corruptos que haya tenido la República Dominicana. Se lo voy a desgrosar porque les digo eso. Danilo Medina, en el mundo entero, el mundo entero tiene presos corruptos con el caso de Odebrecht. Nosotros no tenemos ninguno, incluyendo a él, que su campaña política se hizo con los recursos de Odebrecht. Su hermana, incluyendo toda su familia, ahora mismo su hermano está totalmente destruyendo la Sierra Braurucos con la siembra de aguacate y un sinnúmero de cosas más. Es decir, es una familia que llegó al poder a depredar la República Dominicana. Eso con relación a la corrupción, por eso digo que es el gobierno más corrupto que ha tenido la República Dominicana. Y fíjense que nosotros hemos tenido muchos corruptos. Nos han deudado y nos siguen deudando en demasía para repartirse. Solamente en un día acaba de meter unos mil millones de dólares en préstamos entre China y el Banco Mundial. Y déjenme decirle algo, que va a seguir cogiendo préstamos porque ella dijo que la República Dominicana ya no aguanta más préstamos y que vamos a terminar un estado fallido, ingobernable. Y él dijo un discurso los otros días y aún así sigue cogiendo préstamos porque a él no le duele este país. Gladys, hay quienes dicen que la República Dominicana le queda menos de 20 años para estar en una crisis más terrible que la de Venezuela. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Bueno, nosotros vamos camino a Venezuela y ya comenzamos a sentir... Daniela Medina no me ha mandado a asesinar porque yo soy una mujer vieja. ¿Cómo? Sí, porque parece que a él no le gusta asesinar vieja a su gente. O sea, usted teme por su vida. ¿Corre riesgo usted? No, gracias a Dios yo tengo una sombrilla de personas y de situaciones que me protejan. Pero en este mes pasado, en este mes, o a comienzos de este mes de noviembre, un joven en San Pedro dijo exactamente todo lo que yo me he cansado de decirle a la prensa. En la mañana y en la tarde ya estaba acribillado y asesinado. ¡Wow! Entonces, eso me significa mi... Él dijo exactamente lo que tú dices, Gladys. Pero parece que él no le va a asesinar a los viejos. Bueno, doctora, pero yo tengo entendido. Recientemente usted estuvo acá en la ciudad de Nueva York. Y estuve entendido que usted fue amenazada estando aquí. Háblenos sobre eso. ¿Es cierto? Constantemente nosotros estamos siendo amenazados. Lo que pasa es que por eso no debemos dejar de luchar por nuestro país. Si usted le tiene miedo al mar, usted no puede meterse al mar a pescar el pescado para comérselo. Si le tiene miedo a las espinas, tampoco se lo puede comer. Entonces, eso en cuanto a la corrupción, en cuanto a la soberanía que es... A la violación de la soberanía, que es producto de la misma corrupción, él ha entregado al país, el país a la comunidad internacional. Nosotros tenemos en República Dominicana casi 5 millones de haitianos que a diario asesinan y mutilan a un dominicano sin consecuencia. Recientemente, ayer viernes, ayer viernes, un camionero entró a llevar una mercancía a Haití y se está debatiendo entre la vida y la muerte porque fue acribillado dentro de su camión y hay otros compañeros heridos. Gladys, ¿a qué usted atribuye esa permisibilidad? Pero en el año pasado, nosotros tuvimos nuevos médicos que, gracias a Dios, que es parte de la élite dominicana, que fueron secuestrados, asaltados, despojados, y para que su vida no peligrara y no fueran asesinados, por esa orden de haitiano, tuvieron que decir que eran americanos. Dentro de la misma frontera, que eso fue lo que yo estuve dándole un poco de seguimiento cuando usted me estuvo explicando, dentro del territorio dominicano. Eso es dentro de nuestro territorio, pero eso no es un caso aliado. La República Dominicana está acorralada. Nosotros estuvimos en la frontera y nosotros tuvimos que llevar personas de seguridad para que nos sobreguardaran porque la Guardia no tiene fuerza para enfrentar a los haitianos porque se le ha prohibido, el gobierno le ha prohibido a los guardias enfrentar a los haitianos en ninguna índole. Ahí entra mi pregunta, Gladys. ¿A qué usted atribuye esa permisibilidad que tiene el gobierno ante la presencia haitiana? Hay muchas personas que dicen que eso responde a un plan mundial. Lo que pasa es que ellos se juntaron y se unieron y a los Clinton, a los Kennedy, toda esa gente le tienen expedientes de corrupción y de narcotráfico porque ustedes tienen que saber que toda la droga que se mueve en Europa y Estados Unidos es por la frontera de Haití que entra y sale con puente de República Dominicana. También esa es otra cosa. El gobierno de Daniel Medina ha convertido a nuestro país en el narcoestado. Eso es entre las cosas malas que están sucediendo allá, esa es otra. ¿Y usted tiene pruebas sobre eso que usted está diciendo? A cada rato se encuentran en la frontera y en los furgones. ¿Usted no teme ser llevada a la justicia para proporcionar esas pruebas? Déjeme decirle que tendrían que llevar a la justicia el país entero porque todo el mundo eso lo ha visto, los medios, pocos medios que van a publicitar eso y las redes sociales que son las que hacen el trabajo. Pero usted sabe que entre bomberos no se piden en la manguera, ellos no se van a llevar. Mira, por esa frontera pasa de todo. Por esa frontera lo único que no pasa es el ajo de Perarta. Pero todavía no ha contestado la pregunta. ¿Tiene usted pruebas de todo eso? Óyeme, las pruebas las tienen los medios. A cada rato agarran un furgon en el puerto de Caucedo, en Joaquín Balaguer. En la misma frontera encuentran. ¿Y qué más pruebas que eso? Yo realmente me refiero a que si usted... Nosotros somos 10 millones de ciudadanos, marcas 5 de haitiano, y eso lo ve todo el mundo todos los días. Yo realmente me refiero a que si usted es llamada a la justicia para presentar esas pruebas, usted tiene documentación, tiene un récord, tiene un archivo sobre eso. Nosotros tenemos las fotografías, los videos de la prensa. Nosotros tenemos todo eso ahí, lo presentamos. ¿Y por qué, doctora, no lo han puesto al público eso? Tú sabes que nosotros tenemos una situación especial con los medios. Nosotros tenemos una gran cantidad de periodistas. Bocinas, bocinas. Que son bocinas, que cobran millones y millones de pesos. Se han enriquecido como bocina de este presidente corrupto, el más corrupto de nuestra historia. Y pensar que usted lo llevó ahí, ¿qué le parece eso? Que usted fue una de esas seguidoras que estuvo siempre y fue uno de los que lo subió en la silla. Déjame decirle, en el 96 teníamos dos opciones. Montaba a la Peña Gómez por sus orígenes, que era una amenaza también para nosotros. O montábamos a este angelito de Dios, que se presentó como el ángel Salvador, a quien Balaguer le levantó la mano. Entonces, tú tienes dos caminos. Doctora, y es cierto que el gobierno que estaba presente en ese entonces mandó a que el señor Peña Gómez fuera sacado del medio, liquidado. No creo. Peña Gómez hizo muchas cosas y tomó mucha vida ya, y murió de muerte natural. Yo no creo. Si lo hubiesen querido hacer, lo hubieran hecho, porque Peña Gómez era un hombre de masa. Y se manejaba por los barrios, por los pueblos. Yo no creo. Peña Gómez no sabe más privilegio que nosotros los mismos dominicanos, porque Peña Gómez todo el mundo sabe que es haitiano, que los criaron padres dominicanos y los documentaron. Esa es su raíz, y es un secreto, y eso no es malo tampoco, porque tuvo su función en el país. Claro, nosotros no queríamos perder el riesgo de que llegara a ser presidente y le dimos el apoyo a Leonel. Lo llevamos al poder. Pero Leonel resultó ser el mismo joda, porque quien abrió a Montero le paga el paso a Leonel Fernández. Esta solamente le quitó a Leonel Fernández. Y le fabricó una universidad. Lo que le iba a hacer. ¿Le fabricó una universidad? Le fabricó una universidad, le dejó la frontera abierta, y ahora acabo de decir, eso es mentiroso, que si él gana, él va a establecer en la constitución realmente quiénes son los que tienen derecho a la nacionalidad. Eso es un ridículo, porque todo el mundo sabe que desde el 1929 la constitución establece quiénes son dominicanos. Y se rectificó en el 2010 con la constitución de él. Y la Suprema Corte de Justicia tiene una sentencia de eso. Y el Tribunal Constitucional dio una sentencia de eso. Como ciento setenta y pico de países que no le dan nacionalidad a todo el que nace en su país, nosotros somos, incluyendo Haití. Doctora. Si yo voy a Haití y me embarazo a Haití y me dan, y yo paro de chacho y llegar a Haití, mi hijo a Haití no me lo comenta. Doctora. ¿Y a qué usted cree que se debe eso, que no da la documentación a los haitianos? Ah, bueno, porque el sueño de ellos es que el haitiano tenga la documentación haitiana e incida políticamente para que se le dé el plan de que esa parte también es de ellos, porque todo es un proceso y un plan. Pero usted sabe... La constitución haitiana establece que los haitianos nazcan donde nazcan son haitianos. Una pregunta, doctora. Sin embargo, si nazcan en República Dominicana, no son haitianos, son dominicanos. No existe la nacionalidad haitiana, según usted también me estuvo haciendo un comentario de un pequeño accidente que tuvo en un carro. Yo quisiera que usted me hable un poquito referente a eso también, cuando hacen el reporte. Yo tengo un vehículo nuevo, de agosto en agosto, ¿verdad? Y a los dos meses de hoy yo estoy estacionada en un parqueo y un haitiano me lo choca. Estacionado. Vamos al departamento de tránsito a sacar un auto policial porque tengo un seguro de fuente para que el seguro me lo arregle. Y cuando yo llego a mí, que levantamos un auto policial donde dice la nacionalidad de él, dicho sea de paso, no tenía ni un solo papelito que dijera que... ¿De dónde era? Que vestiría en República Dominicana. No. Solamente tenía su pasaporte y el seguro del vehículo. Ni siquiera licencia tenía. Doctora. Pero cuando están llegando al arco policial, en donde tienen que poner su nacionalidad, lo que dice es Santo Domingo. Y yo le digo a la empleada de AME que Santo Domingo no es una nacionalidad. Ah, entonces ella me dice, no, lo que pasa es que el sistema pone cualquier nacionalidad menos la haitiana. ¿Por qué? Porque el gobierno de la República Dominicana no quiere que haya una estadística de la gran inmensa cantidad de haitianos conduciendo sin licencia en la República Dominicana. ¡Qué desastre! Y el auto policial, yo lo tengo ahí de prueba, que la nacionalidad haitiana no existe en el sistema del ministro de Tránsito, de la Secretaría, o no sé cómo se llama ahora, porque le cambió el nombre. Permítame, doctora, agradecerle por su participación y ya llegando al final de esta gran incursión suya en este programa, que para nosotros es un placer, quiero preguntarle, para que usted nos diga y le diga a los dominicanos, ¿cuál es la posición que nosotros debemos presentar ante esta problemática y qué es lo que se puede hacer para liberar, por decir alguna palabra que coordine y que concuerde con eso, a la República Dominicana de este yugo? Mira, la República Dominicana definitivamente tiene que recuperarse. Los dominicanos tenemos que recuperar nuestro país, luchar para sacar eso de generado de ahí del gobierno, meterlos presos, buscar organizar una justicia independiente, que se les juzgue, y que todo el que quiera ayudar a los haitianos les ayude en su país. Nosotros no podemos seguir cargando con 5 millones de haitianos, donde los dominicanos no tienen escuelas porque ellos las ocupan, donde los dominicanos no tienen hospital porque ellos las ocupan, porque nosotros no estamos en capacidad de hacernos cargo de los haitianos. Los dominicanos tienen que echar por su país porque los dominicanos estamos solos en esto. Doctora, y una pregunta. Doctora, ¿usted tiene conocimiento sobre eso que los Clinton son dueños casi de Haitía? No, y se robaron toda la ayuda de los haitianos. ¡Ay, no, viejo! ¡Vamos a dejarlo ahí, viejo! ¡Vamos a dejarlo ahí, viejo! ¡Vamos a dejarlo ahí, señores, ya, porque la cosa se ha puesto buena! Pica y se extiende, entre todo. Gracias. La cosa se pone buena. Bueno, mi gente, para calmar un poquito los ánimos porque están un poquito calientes, como tiene que ser. No como la temperatura de afuera, sino que adentro está ardiendo. Vamos con una pequeña musiquita, ¿qué te parece? Claro, nos vamos a un corte comercial. Nos vamos a un corte comercial y recuerden, este es tu programa, El Tres, Todo. JL3, sintoniza, El Tres, Todo, por la Mía Radio, 105.10. Estás escuchando en 3, 2, 1. JL3, sintoniza, El Tres, Todo, por la Mía Radio, 105.10. JL3, sintoniza, El Tres, Todo, por la Mía Radio, 105.10. JL3, sintoniza, El Tres, Todo, por la Mía Radio, 105.10. JL3, sintoniza, El Tres, Todo, por la Mía Radio, 105.10. JL3, sintoniza, El Tres, Todo, por la Mía Radio, 105.10. Feliz Navidad 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 espinas. Ay, caramba. Eso sí me quilla a mí. Señores, y como cada sábado tenemos en línea ya el súper reportero, el súper Tony, que nos trae las informaciones más recientes sobre el área del mundo del deporte. Tony, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Araceli, Marisán. Buenas noches al nativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acompañados. Tenemos compañía aquí. Aquí tenemos compañía. Está con nosotros DJ La Máquina y está también Joseph Production. Oh, qué bien. Saludos para ellos. Exacto. Y antes de entrar en el área del deporte, yo quiero hacerte una pregunta, Tony. Dime, ¿qué a ti te quilla? A mí me quilla la persona de dos caras. Ay, 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 mío, pues te va a morir flotando. Juego, juego. Y persona que le encanta hablar por detrás de ti. Ay, eso sí, de verdad. 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 Cuando te ven te sonríen. Yo no soy así, yo no soporto eso. Eso quilla. Eso quilla, eso es verdad. Eso quilla, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, mi gente, aquí está. Hay pocas cosas que me quilla. Ah, sí, eso está bueno. Aquí está con nosotros, como todos los sábados, nuestro querido compañero Tony Ramos en el área de deporte. Tony. Tony, ¿qué nos tiene de deporte y cómo está la farándula del deporte y cómo van las cosas por ahí en el deporte hoy? Bueno, como están en boga los Juegos Nacionales de nuestra provincia, Hermana Mirabal, que es una de las tres provincias que va a celebrar estos Juegos, yo quiero aprovechar que ustedes me dan la oportunidad de comunicarme con ustedes y del mundo, porque este programa lo escuchan en muchos países ya, definitivamente. Exactamente. Yo quiero decirle a ustedes que Tony Ramos nunca, nunca ha estado en contra de los Juegos. Al contrario, el Superton se enorgullece que en nuestra provincia se celebren unos Juegos de verdad, pero sin mentiras, sin mentiras y sin lodo alrededor. Y eso es lo que hay en las construcciones, en la cancha, hay muchos lodos. Lodo por todas partes, solamente viene el día 6, solamente han, dándole un poco de mantenimiento supuestamente donde van a estar los deportes, pero por eso esto está terrible. Porque Tony, ¿qué está haciendo la federación ahora mismo de deportes? No, no, déjame terminar lo que te iba a decir, voy a hablar de... Digo esto, porque hay, entre comillas, ceudos dirigentes deportivos de nuestra ciudad, el Saltero, políticos, asalariados, que se van a la capital, como fue el amigo, que es mi amigo, Fernando Tiburcio, niñito, y dijo en un canal que los Juegos Nacionales, en Salcedo, una maravilla, Tenares y Villatapia. Dijo, niñito. Correcto, y todo el mundo le ha caído encima, niñito, con razón, porque está hablando mentiras. Lo que se le prometió a Tenares y a Villatapia, no se le ha dado ni un picazo. Niñito mentiroso. Bueno. Según Tony. Entonces, usted como dirigente, usted no puede estar hablando dos cosas, porque, óyeme, eso no se puede ocultar. Eso se ve a la clara y a lo lejos, que Tenares y Villatapia, lo que se le prometió, no se le va a hacer nada para el día 6 de diciembre, cuando se inician los Juegos. Otra cosa. Esos Juegos, digo yo, supuestamente van a ser inaugurados en el Estadion de Béisbol Ignacio Reynoso. Y alrededor de ese estadio, da pena, porque está todavía en abandono las calles, y eso es un charco de agua, donde quiera que esté. Y ese estadio no iba a ser destruido, supuestamente, para renovarlo. No, eso se está construyendo el terreno, se le está arreglando el terreno. No sé si le han puesto las luces, pero otra cosa, muchachos, hoy, lamentablemente, hoy, lamentablemente, ahí, en las villas que se construyeron, pasó una muerte hoy. Sí, así lo enteramos. El ingeniero le dio un balazo a uno de los haitianos, porque el haitiano les dejó un puñal, y bueno, están ensombrecidos esos Juegos. ¡Qué pena! Los Juegos no están en contra de los Juegos, yo estoy en contra de la mentira y de la falacia de esos politiqueros que quieren dejar verle a los demás, siendo una mentira, que es otra cosa, y eso no es así. Es lamentable. Cuéntanos, Tony, sobre el ambiente de la pelota. Bueno, hoy, las Águilas y Baña perdieron un gran juego de los Leónes del Escogido, dos carreras por una. Las Águilas tienen tres partidos consecutivos perdiendo, y si las Estrellas ganan hoy, que están en la primera posición, las Águilas van a bajar a tres. Ahora, los seis equipos están bien juntos. El más que está lejos son los Tigres, pero están a cuatro. Ahí es que tienen que pelar. Si se ganan hoy, se van a pegar mucho, y eso es importante. Ahora les abajo con los toros. A cinco, a cinco. Una cosa que nos está llamando la atención, muchachos. Ahí abajo todavía, Alice. ¿Cuántos jugadores de calidad están jugando en el baseball nuestro allá? Muchos jugadores, muchos jugadores. Al único de cartel que no dejaron jugar fue el hijo de Vladimir Guerrero, que a mí así mismo se llama Vladimir Guerrero Jr., porque es una súper futura, súper estrella de las grandes ligas. No dejaron jugar, pero hay muchos jugadores, y a nosotros, pues, nos enorgullece eso. Ahora, yo quiero destacar que hay un jugador bastante joven de salseo, que es el catcher de las estrellas orientales de planta, y es Hanley Marte. Felicidades para Hanley, pero lo queríamos en las águilas, era. ¡Ay! Hanley comenzó con los gigantes del Cibaba, San Francisco de Macorís, y fue cambiado el año pasado a las estrellas orientales. Bueno, pues, tú sabes que hay muchos cambios, y quién sabe si llega a las águilas algún día. Hanley que es del barrio de ahí, del softball, ¿cómo que se llama? El barrio Inby. Sí. De esa parte. Tú debes conocerlo, Samuel. Sí, sí, claro que sí, como no. Conozco a los padres. Sí. Así que es una promesa. Buen muchacho. Muy buen muchacho. Señores, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Saludo a los demás, y saludo a todos los que nos están escuchando a través de este importante programa. Entre todos. Muchas gracias, Tony. Bueno. Buenas tardes. Ese fue el grandioso Tony en los deportes, así que... Claro que sí, Tony, como cada sábado, hablando sobre el tema obligado de los Juegos Nacionales en la República Dominicana, la realización de estos Juegos que aparentan ser el desastre más grande que se va a hacer de Juegos Nacionales. Porque, señores, quienes no han visto el reporte que hizo Noticias Sim sobre la situación de las instalaciones en donde supuestamente se van a celebrar estos Juegos, no saben nada. Y eso es algo que a mí me quilla. Eso te quilla. Te quilla, tío. ¿Qué le parece a ustedes si retomamos el tema del quilla? Bueno, claro que sí. Vamos a ver si tenemos a alguien en la línea por ahí, marcando el 718-578-558-5801. Directamente. Y si también quiere llamar internacionalmente a través de la vía de WhatsApp, tiene que llamar al 718-713-6160. Así que no hay pretexto para llamar. Dime, ¿qué es lo que a ti te quilla? Bueno, a mí me quilla, señores. Cuando yo estoy en el tren, que yo quiero sentarme y hay ciertas personas que están con los pies abiertos. Hay lugar para tres personas. Oye, no, en serio, eso me quilla, eso me quilla, en serio. Hay personas que se montan en el tren en un lugar donde caben tres personas y se montan dos. Y tú vas y le haces la señal como que permiso. Y ellos te miran mal así, como de arriba abajo, como que dicen, ya vienes. Oye, eso me quilla. El otro día yo por poco discuto. Pierde la paciencia. Sí, claro que sí. Eso me quilla. No, lo más quillante es que no quieren que le topen. Si usted no quiere que le topen, pues compre un carro o váyase en un taxi. Claro. Pero también quilla porque después... Y el transporte. Y cuando tú vienes a ver que tiene... Y el tráfico. Que hasta golpes te dan así. Señores, durante el tema del quille, nosotros tenemos una información muy importante que dar, Aracelis, Marisan y yo, que es sobre la revista Papel Crepe, que estuvo con nosotros el sábado pasado el señor José Alberto Burgos, quien es un gran colaborador de este espacio. Quiero enviarle donde quiera que esté este saludo bien caluroso. La revista Papel Crepe es un medio cultural de nuestra provincia, hermana Mirabal y del mundo, que se distribuye en físico y también usted lo puede encontrar en la web en misalcedo.com. Ahí estará el formato digital de esta gran revista que trae todas las informaciones concernientes a la preparación de los Juegos Nacionales. Todos los detalles, entre otras cosas, la va a tener esta revista Papel Crepe. El 25 de noviembre estará en PDF ya en la página misalcedo.com y el día antes de los Juegos Nacionales, el día antes del inicio, ya estará en físico para todos ustedes. El contenido de esta revista tiene muchos detalles, como les había dicho, sobre la preparación de los Juegos Nacionales y todos los detalles sobre la directiva, quién organizan, a quién está dedicado, la formación de las zonas, los equipos que van a participar y todo eso. Les invito a que le den seguimiento a esta revista Papel Crepe para que José Alberto no se quille. Sí, porque si no se quilla. Se puede, se va a quillar. Se quilla. Donde quiera que esté que le llegue. Exactamente. Estamos esperando en espera de nuestra querida invitada Asunción Paulino, que viene por ahí también de camino ya, que va a participar con nosotros también aquí, para darnos la información formal de la caminata contra el cáncer, el 2 de diciembre, allá en Salcedo, que también está siendo promovida para ser llevada aquí también en el área del Bronx. Yo sé que te escribieron algo, porque yo te veo la cara como si tú te hubieras quillado. Sí, yo estoy quillado. ¿Te quilla? ¿Tú sabes qué me quilla? ¿Qué te quilla? Cuando te deben y no te pagan. Eso me quilla, mi. Eso quilla, sí. Oh, sí, pues yo estoy aquí. Págame. Yo veo que te están... No, que mañana, que págame. Eso quilla. Y a propósito, la muerte que Tony mencionó, es cierto que en Salcedo un ingeniero le propinó un disparo a una persona, no sabía que la persona había muerto. Lamentamos este hecho por, casualmente, quillao porque el ingeniero no le pagaba la semana de trabajo, que con esfuerzo, ¿verdad? Pero hay que entender que muchas veces esos ingenieros que trabajan para el gobierno no le depositan a tiempo, y el señor estaba quillao y le iba a volar arriba con un puñal. Entonces, no justificamos el hecho. Pero había que defenderse. Yo lo veo de ese punto. No, claro. Eso es un abuso. Eso quilla cualquier. Eso quilla cualquier. Eso quilla cualquier. Le quiero dar un saludo especial para mi querida madre, Lorenza Bautista, que está a través de las redes sociales en sintonía con nosotros, igual que a Andrés Jiménez, a Antonio Luna, la mamá de los taínos que está en línea con nosotros, a Juan Chávez y a mi querido Tony Ramos. Un saludo especial, muy especial para Iluminada, nuestra oyente fiel. ¿Dónde está Iluminada? Iluminada. Que nos ha llamado hoy. Y yo estoy esperando que nos llame para ver que ella quiere escuchar en el día de hoy. Eso seguramente que está quillado. Está quillado. Sí, está quillado. Está quillado Iluminada. Ahí, ahí, ahí. También vamos a darle un saludito que está por ahí a Lorenza Bautista, que nos dio la buena noche también. Y por ahí está Adrián también. Están todos los que están a través de las redes en sintonía. Adrián Life. Adrián Life. Te voy a hacer llegar el tema de Adrián Life para que nos dé una ayudadita. Adrián Life es un artista, un prospecto de allá de nuestra querida Salcedo. De las nuevas generaciones. Intérprete de unas bachatitas bien live. Así mito live, como él. ¿Eh? Señores, comuníquense con nosotros al 718-758-5801. Y también al 718-713-6160. Y puede acceder al audio de esta La Mía Radio a través del 6, marcando desde su teléfono el 641-793-0140. Señores, estamos como quillados nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, no sé qué está quillado. Yo quisiera una musiquita ahí como para el ambiente. Un disquito navideño, navideño. Estamos en Navidad. Estamos en Navidad. Llegó el pavo. Por ahí viene el pavo. Viene todo. Señores, no mencionen comida. Tengo hambre. Es verdad. Y eso sí me quilla, amigo. ¿Tú sabes qué quilla? Cuando no te pagan a tiempo. Eso quilla. Eso quilla. Bueno. Cualquiera se quilla. Y mucho. Porque tú cuentas con una cosa y no sale otra. Sí, ya uno con todos los cálculos calculados. Bueno, cuando cobre esto esta semana, mira, aguántame ahí. Entonces vienen los cobrados atrás. Y el juidero. No, que te pere, que no me han pagado. Entonces, la otra persona también se quilla por eso, porque tú no le pagas. Sí, porque no le pagan. Entonces ahí es que vienen los problemas grandes, señores. Ahí sí es verdad que las cosas se ponen buenas. ¿Quién es que tiene el dinero? ¿Quién es? ¿Quién es que tiene el dinero? Los bancos. El dinero, los bancos. Porque eso es una cadena. ¿Tú sabías que eso es como una cadena? A ti te deben. O sea, alguien te debe, ¿verdad que sí? Pero a esa persona le debe a otra persona. Y otra persona le debe a ese. Se va formando una cadena. Y se forma una cadena. Y ahí viene lo que es. El quille colectivo. El quille colectivo. Cuando tú quedas mal por otro. Y entonces eso quilla. Ay, Dios mío. Dios mío. Cómo tiene que ser en cuanto al quille. Y yo aquí, como siempre. ¿Tú estás quillada? Sí, estoy quillada. Pues vamos a un corte musical, entonces. Sí, ¿te parece? Sí, bueno, fuimos ahí. Fuimos ahí. Vamos a dedicar este tema a mi amigo y hermano, Jaime Bisñac. Eso es un apellido salvadoreño. ¿Biñac? Bisñay. Bisñay. Jaime Bisñay, que está de fiesta de cumpleaños. Así que se lo disfruten. Siempre está siguiendo a través de las redes sociales. Jaime, feliz cumpleaños. Vámonos con un corte musical. Esto es Nada Más y Nada Menos, que es su programa. ¡Entres Todos! JL3 Sintoniza en Tres Todos Por la Mía Radio 105.7 ¡Aleluya! Felicidades en esta Navidad de pasto, mi gente, bacano, que tú pensabas que a mí iba a quedar ahí. Traigo un ramillete, traigo un ramillete, un lindo rosado, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Traigo un ramillete, traigo un ramillete aquí con mucho amor, cantándole al público del corazón, cantándole al público del corazón. Allá adentro veo, allá adentro veo, un culto tapado, no sé si se va en tu lecho, alzado, no sé si se va en tu lecho. ¡Dale, mambo! ¡Felicidades, felicidades, bacano! ¡Batán el cuerpo vicía! María Guadalupe, su vieja y sentía y felicidades, americana. ¡Batán! ¡Felicidades, bacano, que tú pensabas que a mí iba a quedar ahí. ¡Oh, mi pana! ¡Felicidades! ¡Llegaste de allá! ¡La gente de Europa, la gente de Nueva York! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Alegría! ¡Wow! ¡Dale, mambo! ¡Con permiso! ¡Llega yo! ¡No, presidente, bacano, cambiando! ¡El mundo de la línea, el mundo con! ¡Traigo un ramillete, traigo un ramillete, un lindo rosario! ¡Un año que viene y otro que se va! ¡Un año que viene y otro que se va! ¡Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad! ¡Le pedido a Dios que todo el mundo tenga mucha paz y amor! ¡Que todo el mundo tenga! ¡Pero dale, 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 dale! ¡Eh! ¡Tambando! ¡Se le llama el nombre la risa, bacano! ¡Eh! ¡Felicidades, felicidades, para todos los cultores, para todo el mundo, bacano! ¡Eh! ¡Ay, eso! ¡Cambiando, cambiando! ¡No! ¡As! ¡Cambiando, cambiando, 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 cambiando! ¡Eh! ¡Dios siempre está contigo y conmigo, bacano! ¡Que todo el mundo, que todo el mundo consiga la comida y sus hijos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eh! ¡Felicidades, felicidades! ¡Estás escuchando en Tres Todos! ¡Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras! ¡Y que me manipulen tus caderas! ¡Como un cifre, hombre, de cuando juegas! ¡Ya basta de entrar y salir cuando me plazcan! ¡De mi cuerpo como si fueran tus casas! Arrasándomelo todo cuando pasas Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque te he enamorado A partir de hoy para que no me puedas pegar lastimado Voy a cerrar mi corazón con calma Intimuro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con calma Y la llave no sé ni dónde elegirá Mi corazón con calma Mi corazón con calma Mi corazón con calma Mi corazón con calma Ya basta Que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me bajes como si fuera Un interior muy viejo cuando quiera Ya basta Que me uses, que me uses a tu acto Y no te aproveches más Saber que yo miro por tus ojos Ya basta Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque te he enamorado A partir de hoy para que no me puedas pegar lastimado Voy a cerrar mi corazón con calma Y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con calma tittao Mirar, ya que no sé ni dónde elegirá Mi corazón con calma Mi corazón con calma Mi corazón con calma Mi corazón con calma Y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canta Y la llave no sé ni dónde me irá Mi corazón con canta Mi corazón con canta Escúchanos desde tu teléfono Marcando el 641-793-0140 Y síguenos a través de las redes sociales La Mía Radio Facebook Interactúa con nosotros desde cabina 718-758-5801 Llámanos desde cualquier parte del mundo Nuestra línea de WhatsApp 718-713-6160 Sí, esta es la Mía Radio 105.7 FM Tan tuya como mía Si quieres llamarnos Estamos acá en el 718-758-5801 718-758-5801 Llámanos y comparte aquí con nosotros en cabina Ahí sí, y a través de WhatsApp también nos puede tirar al 718-713-6160 Y si quieres tener conexión directa directamente a su teléfono Si no quieres estar conectado al emisor y quieres conectarse directamente a su celular Mía Radial Exactamente, al 641-793-0140 Así estamos conexión en tu programa en 3.2. Y puedes seguirnos a través de las redes sociales Facebook La Mía Radio Así mismo, La Mía Radio También en 3.2 Y las redes sociales de cada uno de nosotros Araceli Marizan, Samuel Paulino DJ La Máquina DJ La Máquina Y el caballero ahí, taquillado porque no tiene redes sociales Exacto Eso sí me quilla ¿Y la tuya, Samuel? Samuel Paulino Ahí Es todo En Facebook, Instagram, Snapchat y todo lo que usted crea Ese es el nombre, Samuel Paulino Y a pota que tú lo haces Y a pota que yo lo hago Y a pota que yo lo hago Tengo un canal también de YouTube ¿Cómo? Sí, y a pota que yo lo hago Ah, por eso es que taquillado Y a pota que tú lo haces Tú sabes, eso es un tema jocoso Sí Que yo trabajo Que yo estoy trabajando Las cosas que el ser humano hace a pota Yo he hecho como quiero expresar La frase, es a pota que tú lo haces Introduciéndola a cualquier tipo de situación cotidiana Que pega, que pega Por ejemplo Loco, hizo tenis tan bacano Es a pota que tú lo haces Tú sabes Bueno señores, también me comuniqué con Asunción Nuestra querida invitada de honor Que viene directamente desde Salcedo Ya está aquí, ya está por ahí en el área Así que no pierdan la sintonía Y aquí no se pierdan Que tenemos muchas cosas interesantes aún Y a pota que tú lo haces Es a pota que yo lo haces Es a pota que lo está haciendo Saludar a todos los chicos del grupo de carnaval Taínos de Salcedo Y también a los chicos de los hijos de Monte Adentro Con ellos saludar a todos los grupos Que nos distinguen De la provincia de Mana Mirabal Y del municipio de Salcedo Y en especial saludar A Clarita Osorio Que estuve con ella compartiendo anoche Allá en Mama Sushi Quien es una gran colaboradora también de este espacio Y con ella saludar a su equipo Y a Jovan Patele Así mismo es Un día le tendremos una llamada También quiero promover Y dar la invitación formal del grupo Los Titanes Que tiene una actividad el día primero de diciembre Diciembre va a estar encendido Señora, con la gente de Salcedo Dí tú la de Los Titanes Que yo digo la de Monte Adentro Que ya te veo ¿Cómo? Te veo como que tú No te quilles No, no No, no No te quilles Que me quiera cogerle espacio No, no Yo me quedo tranquilo Yo me quedo tranquilo No, no, no A lo tú A lo tú No, que diga la de Los Titanes Termina Pero con ustedes dos siempre están peleando Siempre están quillados Eso que se quilla Es el que se quilla conmigo No sé qué es lo que le pasa ¿Quién es que le quiere llevar el momento al otro? Es ella que me quiere comer los caramelos No, él está copiando Eso es lo que pasa Que él me copia Pero como quiera es entre todos Entre todos Señores, Los Hijos de Monte Adentro Invitan a una gran actividad que tiene Este sábado Perdón, no son Los Hijos de Monte Adentro Son los hijos Jamaeros ausentes Jamaeros ausentes Jamao 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 adentro Jamao afuera o Jamao adentro ¿Es Majao o Jamao? Jamao ¿Cómo es? Jamao Jamao está adentro y está afuera y está muy claro Jamao ¡Qué chulería! Señores, Los Jamaeros ausentes Nos invitan a su gran fiestón navideño de lanzamiento Eso es el sábado 8 de diciembre A partir de las 8 de la noche En el 1840 de Washington Avenue Aquí en el Bronx En uno de los locales más bonitos y preparados que hay aquí en el Bronx donde vamos a disfrutar de Daddy Swing, una banda especial, DJ Franklin y nuestro querido DJ Danny G, directamente desde este salcedo, que estará animando esta fiesta, estará en la conducción de ese evento, el staff de Entres Todo, así que prepárate la máquina porque ese día vamos para allá ¿Cómo? Sí, te estamos ya dando la información porque ese día tenemos a cargo nuestro la animación de ese evento, es la fiesta de lanzamiento y inicio de la parranda navideña que nos invitan los Jamaeros ausentes Eso está bueno Ay, Dios mío, eso está bueno Al igual que también vamos a celebrar el día primero de cumpleaños de Nani, directamente con los Titanes que van a estar en Entaboga En el 421 West de las 102 Estrella de New York, ahí están el grupo Titanic que también están encendidos los muchachos Nani, Nani es mía personal Claro, vamos a celebrar en grande ese cumpleaños ¿Qué día cae? ¿Qué día cae? Día primero justamente ese día ¿Pero qué día cae? Día, día, día Lunes, martes, miércoles, nueve ¿Qué? ¿Sábado? ¿Sábado? ¿Sábado, oiga? Sí Ay, mi madre De aquí para allá entonces Ay, qué humo Señores, la nieve No, esa nieve estaba terrible Terrible La nevada La nevada que cayó el viernes Señores, sí ¿Qué se fue? Eso fue el país que se asustó Se derritió inmediatamente, pues ya no hay nieve Está donde cayó Para mí que fue a pota Fue a pota eso Sí Eso fue un sur Cayó mucha agua esa misma noche Eso fue un sur Y al otro día ya estaba todo Estaba bien Pero mucha gente durmió en los carros, ¿sabían? Se quedaron en los carros a dormir Y en los negocios Y en los En las escuelas En las escuelas En los niños en las escuelas Sí Mi hermana llorando me llamó Un saludo para mi hermana Diamela Me llamó llorando Que ella me expresó Que ese fue el día más difícil de su vida entera No hay sardo Yo le dije a Diamela Pero sin exageración Dice ella Mira, yo te aseguro a ti Que yo nunca he pasado Por lo que yo pasé ese día Ella tiene dos niños pequeños Iba con la niña más pequeña en el coche Y el niño De cuatro años Tres años Cargado Y ya tú sabes Caminando por esa acera Alrededor de casi mente Como de diez bloques No era caminando Era nadando Que ella Porque yo parecía un pato Con los hijos míos Ella me decía Yo no sé cómo llegué Yo me caí como diez veces Yo tengo morado en el cuerpo Como si me hubieran dado una gorpija No, no Mucha gente pasaron mucho trabajo Mucha inquietud Por la irresponsabilidad del gobierno Que se descuidaron Se lo estaba pronosticado tan así Señores, yo quisiera hablar sobre Tú sabes que la vieja Fefa Tiene un look ahora Bien chulo ¿Oh sí? ¿Cómo? Sí, tiene un look Un corte Una cosa tiene ella Un corte Y unos tintes Y unas cosas Tú sabes que la vieja Fefa A mí me agrada mucho Porque Aunque una persona ya De una edad avanzada Ahí sí me oye la vieja Fefa Pero ese espíritu Ese espíritu que tiene ella Tan jovial Como que lo transmite La edad de la vieja Fefa Viene siendo como la seguridad Del presidente En el público americano De la avanzada De la avanzada De los tiempos de allá De allá Tú sabes que La gente de A lo Focke Music La gente de allá Del doctor Nastra Un amigo de antaño Ya están juntos Sí, ya están juntos ¿Ya se arreglaron? Eso sí Eso iba a pasar Porque es que ellos son Tienen una amistad Bien, bien, bien De allá ¿De atrás? No de atrás Ah De tiempo De tiempo De tiempo De tiempo atrás Y eso se veía venir Que ellos se iban A conciliar Iban a juntar de nuevo Porque a pesar de que Hacen una química bien buena Son bien amigos Ok, ok Bueno, no es Bueno, mi gente Creo que un poquito Más de dos semanas Señores Y ya por ahí Está accediendo al estudio Nuestra invitada especial En el día de hoy La señora Asunción Paulino Rivas Vamos a ir Vamos a darle la bienvenida Con un aplauso Aplauso ¿Verdad que sí? Claro que sí Vamos a un corte comercial Y cuando llegamos Lleguemos para atrás Vamos a retornar Con esta entrevista especial Con nuestra querida Asunción Paulino Exactamente También con ella Dar la bienvenida Alberto Tapia Alberto Tapia Que fue Un oyente exclusivo Internacional Internacional Señores De este salsero Muy bien Bienvenido Vámonos al corte musical Y en breve retornamos Esto es Entre todo Escucha cada sábado De seis a ocho de la noche Entre todo El toque de la radio de Nueva York El toque de la radio de Nueva York El toque de la radio de Nueva York Gracias por ver el video 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 La oportunidad Bueno señores Ya estamos de regreso Y tenemos Nada más y nada menos Que nuestra invitada especial En el día de hoy Que se trata De la señora Asunción Paulino Rivas Prima mía Paulino también De los paulino Exacto Quien va a compartir con nosotros Sobre los trabajos Del patronato contra el cáncer La marcha Especialmente Los detalles Sobre esta actividad Y como podemos nosotros Y ustedes también Apoyar esta gran actividad Tan solemne Que es la marcha En contra De este Enemigo silente Que tenemos nosotros Bienvenida Asunción Buenas tardes Gracias por la invitación Y Nada Aquí estamos Tratando de De hablar algo Sobre Lo que a nosotros Nos motiva La lucha contra el cáncer Vamos a dar una introducción Que nos cuentes Como fue este año La cena Del patronato Como se dio En nuestra actividad Como cada año Nuestra actividad De gala La cena anual Contra el cáncer Este año Fue la número 19 Y Como siempre El respaldo Masivo Del público Y sobre todo De nuestros Fieles Colaboradores Excelente Que artista Estuvieron Presentándose En la cena Este año Este año Fue El Jeffrey Ok El Jeffrey El Jeffrey Y donde encontraron Ustedes El Jeffrey Ah tu sabes Nuestra alcaldesa Hizo las gestiones Mecho Para que tuviéramos El Jeffrey Ahí sí El Jeffrey Excelente artista Si 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 Claro que si Excelente actividad Pero tenía mucho tiempo Yo que no escuchaba El Jeffrey Si Son pensaciones bonitas Se la lució A mi me encantaba Ir a la cena Contra el cáncer Principalmente Porque yo entraba gratis Y no era por no colaborar Porque yo hacía mi colaboración En el trabajo que yo hacía Como camarógrafo Trabajando con Domingo Morel Esa era nuestra colaboración Pero realmente Me encantaba Ese ambiente De confraternidad Que se vive En esa cena Con todas las personalidades Y las personas Que se entregan Directamente A A esto A esta actividad Que es bellísima Realmente Esa es una noche De confraternidad De la provincia Hermanas Mirabal Muy bien Tenemos de frente La actividad De la marcha Si Eh Nuestra novena versión Camina contra el cáncer Provincia Hermanas Mirabal Las expectativas Son muy buenas Estamos Tratando De introducirla Aquí en Nueva York Yo soy una mujer Un poco fresca Eh Me acerqué A los grupos De Salcedo Comenzamos Con los taínos Eh Seguimos con los nativos Está Éxodo Está Los hijos De monte adentro Y Los amaenses Ausentes Los amaenses Los hijos De piedra Tenemos una llamada Los titanes Eh Realmente Estamos recibiendo El apoyo de todos Y Vamos a ver Si logramos Y tienen el apoyo Completo De este programa Claro Tenemos una llamada Tenemos una llamadita ¿Quién nos habla ¿Y de dónde? De nuevo El Super Tony Y en esta ocasión Para Saludar A esos dos Visitantes Importantes Que tienen ustedes Sobre todo De mi gran amiga Y hermana Asunción Paulino Rivas Gracias Tony Y como Y como diría un amigo Cubano Alberto Tapia Así que Saludos Así que Para esos invitados De honor Mil felicidades Y que se cuiden De ese frío Que está haciendo Nueva York Sobre todo Sobre todo ustedes Los visitantes Porque aquí En Florida Estamos caché bombita Aquí no hay quille Porque la temperatura Esa puta Esa puta que tú lo haces Esa puta que tú lo haces Esa puta que tú lo haces Sí Tony Sí Tony Sí yo sé que te le mandaste Al frío Esa puta Esa puta que lo haces Tú te le mandaste Al frío Y yo vine a su encuentro Fue 30 años Que duro en Nueva York Soportando frío No es fácil Que la pasen bien Chuna Gracias Tony Gracias Por estar en sintonía Con nosotros Gracias Tony Ese es mi amigo Mi hermano Y mi amigo de todos Buena persona Tony Excelente comentarista Excelente Reseñador Del deporte Sí Muy bien Y conoce Yo no he visto una gente No, no, no Es una enciclopedia Y a Tony Ramos Es una enciclopedia Yo le dije que no se fiera De su mente Y que vaya a tomar notas Ok Claro Chuna Como te conocemos Allá en Salcedo Y en muchos lugares Mucha gente Menciona a Asunción Pero se quedan medio Pero dice Chuna arriba La de la cebra Exacto Chuna arriba La mamá de la cebra Sí La cebra mayor La cebra mayor La cebra mayor La cebra mayor La cebra son un grupo De carnaval De allá de Salcedo Que El único El único Grupo femenino Del país Del país Integrado solamente Por mujeres Pero que mujeres Quisiera preguntarle Que podemos hacer Para poder integrarnos A esa marcha Y a ese movimiento Tan bello Que ustedes hacen Bueno Para esto Mi intención Aparte de que nos Acompañen En esa primera vez Que vamos a caminar Mi intención es Vender Las camisetas Y las gorras Que tenemos Disponibles O que vamos A mandar A buscar Que ya Está el pedido Hecho Venderlo Para los Para los beneficios Los beneficios Recaudados Sean llevados A nuestro patronato De hecho Ya tenemos Muchos encargos Aún no lo tenemos A mano Pero Pero si estamos Tratando de Que no solo Allá en la provincia Sino Que Las personas Los miravalenses Que no puedan Caminar Con nosotros El día Dos de diciembre Pues lo hagamos Desde aquí Y llevar Nuestro aporte A nuestro patronato ¿Y qué contacto Si yo quiero Obtener Una camiseta Algún número telefónico Número telefónico Para yo Poder obtener Y poder ayudar A la causa Mira Vía Whatsapp Estamos En el 809 399 2997 Pero también Está Félix Vamos a dar El número De Félix Ahora Vamos a buscarlo Está Samuel Paulina Está Todos nosotros Somos un equipo Somos un equipo Bastante extenso De Salcedenses Que estamos Tratando De echar el pleito Aquí por nuestro patronato Vamos a dar el número De Félix Y a continuación Entonces Ahora salí tú Del tuyo Luego yo del mío Y así la gente Tiene Acceso A poder Comprar Estos sueltes Que es la parte Más importante Señores Caminar Y adquirir Este kit Porque es un kit Hay t-shirts Hay gorras Y hay unos brasiletes Las pulsas Sí Yo no No me he enfocado Mucho en las pulsas Porque Esta que está aquí Esta que está aquí Esta que está aquí André Dejó una buena Porción de pulsas Allá Y me dicen Que se vendieron Se ha agotado Se vendieron Qué bueno Qué bueno ¿Cuál es el precio? El precio Pero también Aracelis Hay algo Que Usualmente Nosotros no lo vendíamos Pero que Un grupo de miembros Del patronato De mujeres luchadoras Del patronato Le añadieron eso A nuestra venta Sí Y tenemos Llaveros Oh Muy importante Tenemos Tazas Excelente Taras Con Con Alegóricos Sí A la caminata Pero traerán esas tazas Para acá Si nos la encargan Sí Podemos Llaveros Tazas Unos Bulticos Unos Telmitos De los que usan ustedes De los que les gusta Andar con sus tragos ¿Y qué precio Tienen esos Ellos? 300 pesos 200 pesos Dominicano Menos de 10 dólares Estamos hablando La camiseta Y la gorra Cuesta 10 dólares Sí Las dos juntas Es Wow Ha regalado Sí Es el equivalente A 500 pesos Allá en Dominicana Pero no hemos querido abusar Sino introducirnos Sí Y el costo de traerlo Está cubierto ahí Sí Que vale mencionar Cabe destacar Que traer una maleta Pasar una maleta Por el aeropuerto Tiene un costo Sí Entonces eso Por eso se le ponen Los 10 dólares Vamos a ver Si ese costo Se lo anexamos A un Compatriota Que viaja Constantemente A Salcedo Y a él le vamos A pedir Nos traiga esa maleta Ok Perfecto Muy bien Señores Hacer el llamado A todas las personas De aquí de New York Principalmente A los Miravalenses Que estamos aquí A que Nos unamos En esta causa Que es la caminata En contra del cáncer Que se va a reunir Domingo 2 de diciembre En Salcedo Saliendo del parque Duarte de Salcedo Y aquí Aquí en Nueva York Alrededor del Kelly Park Nos vamos a ubicar Frente a la bodega de ONU Y ahí estaremos ubicándonos Para dar la vuelta Kelly Park es a donde Aquí en el Bronx Eso es la La ONU Inter Y la ONU 6.3 por allá Más o menos Exactamente Y aquí Para que la gente Pueda tener más conocimiento Y cualquier Y cualquier Información Perdón Cualquier información También la pueden Obtener En Almanza Grocery Ok Donde el popular O no Exactamente Y aquellos que quieren Hacer aportes No necesariamente Comprando el artículo Sino que quieren Contribuir Regalando 10 dólares 20 dólares Lo que pueden Pueden comunicarse El número que está acá Sí Perfecto 809-399-299-7 Como también puede dirigirse Directamente al número De Félix Castillo Félix sí Que todo el mundo lo conocemos Félix que está encargado acá Al igual que Samuel Paulino Y en mi número personal 908-759-3712 Aracelis Que la mayoría lo tiene El número de Félix Es el 646-240-1477 Si quieren hacer aportaciones Si quieren Directamente Pedir su camiseta Y su gorra Están disponibles Al igual que también Queremos que se integren Con nosotros En Kenny Park El 2 de diciembre Partiendo desde la esquina De la bodega de Onus Donde daremos Una pequeña caminata Dentro del pleraí Así que lo contamos Con todo el apoyo Porque necesitan Y allá desde aquí Que sientan ese apoyo Y esa fraternidad Que tenemos Que se sientan Que no están solos Que estamos con ustedes Entonces tú quieres decir Que eso es ahora El 2 de diciembre El 2 de diciembre ¿A qué hora será eso? A partir de la 9 de la mañana Muy bien Yuna Dios mediante Es bueno que sepan Que quien les habla No solo Está intentando Introducir Como una manera Personal Esta caminata Aquí Aunque yo ando De paseo No dejo De hacer mi trabajo Como miembro Del Patronato Provincial Contra el cáncer Quien les habla Es la secretaria De actas Y Si Yo Estoy encargada También O me sumo Al trabajo De Recolección De fondos Para el Patronato Tenemos una llamadita Yo quisiera hacer Una preguntita No me gustaría Que se fuera Sin saber La motivación De esta marcha De donde surge Como fue creada Por que fue creada Mira Realmente La idea Fue mía Ustedes saben Que en Santo Domingo Se hacía Una caminata Había un movimiento Que se llamaba No sé Para mí No existe Porque no han vuelto A ser caminantes Por la vida Yo fui Una vez Primera y última vez Que fui Porque yo entendí Que se le salió De la mano A los A los organizadores De tanta gente Entonces Se me ocurrió Preguntarle Al Patronato Al presidente Del Patronato Que si Al Patronato Llegaba Algo De los Fondos De caminantes Por la vida Y me dijo Que no Me acerqué A dos primas Dos mujeres Muy dinámicas De mi pueblo De Salcedo Y le dije Que Caminantes Por la vida No me lo robó Y que yo quería Que nosotras Hiciéramos Algo Por el Patronato Y se me ocurrió Porque una de las muchachas Cada año Organizaba Un tour A caminantes Por la vida Yo le dije En vez de hacer Ese tour Vamos a hacer algo Vamos a caminar Aquí en Salcedo Aunque sea Un trayecto corto Vamos a inventarnos Algo Y que Los fondos Sean llevados Al Patronato Una de las muchachas Dueña De un colegio Cuando nos reunimos Me dijo Podemos hacer algo Vamos a mandar A hacer camiseta Y el primer El primer cheque Para Comprar esas camisetas Nos lo prestó ella Y 168 mil pesos Fue El resultado De nuestra primera caminata El 10 de noviembre 28 de noviembre Del 2010 Y ahora Vamos a procurar Que ese número Se convierta En un 350% De ahí para adelante Eso Se triplicó Vamos a recibir Una llamadita Que tenemos acá Que es la última Porque ya estamos Llegando al final Del espacio Con esta llamada Chuna Si tienes algo más Que agregar Y ahí finalizamos El espacio Ok Hello Buenas Buenas noches Hablan a los familia Buenas noches Bueno Saludos Para todo el mundo Lo estoy llamando Porque He quedado Con una confusión La actividad No es este domingo No Domingo 2 Diciembre 2 Ok Pues yo pensaba Que estaban promoviendo Era para este domingo La caminata Y eso fue la preocupación Porque hoy Y en Salcedo ¿Cuándo que se va a hacer? El mismo día Domingo 2 De diciembre Hernano Perdón Omití el nombre De los hijos Del padre Feli Cuando dije Que Nos estaban Acompañando En esta travesía Todos los grupos De Salcedo Los hijos Del padre Félix Bueno Ahí está aclarada La duda Nano Tiene más tiempo Para organizar El grupo Vamos a dar el espacio Para que Chuna Ya un mensaje final De un minuto Dos minutos Porque tenemos que Ya cumplir con el horario De finalizar el espacio Gracias a ustedes Por la acogida Gracias a la comunidad Salcedense En Nueva York Por el respaldo Que nos están dando Y que siempre Nos han dado Y reiterar La invitación Domingo 2 De diciembre 9 de la mañana En Salcedo Aquí estaremos Tratando De hacer lo mismo Y aquí El mismo día 2 de diciembre A partir de 9 de la mañana En la 163 Y Interval Avenue En la esquina De la bodega De ONU Estaremos Desde las 9 de la mañana También acompañándole Acá señores Así que ya saben Para ponerse en comunicación Con nosotros Al 908 759 3712 Y a través De la mía radio Ya lo saben Gracias Y si quieren también Adquirir Oigan su paquete Su camiseta Llámenla ahí A whatsapp Al 809 399 2997 Bueno gracias A todos los Que nos acompañaron El día de hoy Desde sus casas Los que están A través de facebook Y a través de la mía radio 105.7 chuna Muchísimas gracias Un placer Señores Esto ha sido Todo por hoy Gracias La máquina Gracias Jose Aracelis Alberto Tapia Y a ustedes señores En casita Que Dios les bendiga Y que pasen buenas noches Esto ha sido Hoy Entre Todo Entre todo Entre todo Que pasa Los esperamos El próximo sábado De 6 de la tarde A 8 de la noche En tu programa Entre todo Así que no perdas La sintonía Mi gente Hasta la próxima semana Y quédese con la mía radio Síguelo 105.7 FM Escucha cada sábado De 6 a 8 de la noche En 3 todo El toque de queda De la radio de Nueva York Estás escuchando En 3 todo Por favor Le permite a su novia bailar De la triste canción es el final Muchas gracias por venernos bailar El ministro De laavy Ramona Esas La quede Presente Que